Vamos a hablar de la importancia de la calma, una elección realmente imprescindible y realmente importante, no solamente para los perros miedosos, sino realmente para el día a día, los beneficios que tiene la calma en sí. El primero es el equilibrio emocional, su propio equilibrio emocional, saber lo que tiene que hacer cuando no, controlar sus propios impulsos de excitación, de frustración, de rabia, de ira, de alegría, reduce la ansiedad. Un perro que tiene mucha ansiedad es un perro que no está calmado, por supuesto, porque hay algo que le inquieta. Reduce el estrés, más que evidente también, por supuesto. Un perro estresado es imposible que sea un perro feliz y un perro tranquilo. Tiene un perro con calma, un perro que sabe trabajar la calma o que sabemos trabajar la calma con él o que la calma forma parte de su día a día con él. Es un perro que tiene más capacidad de concentración en las diferentes cosas que queramos hacer con ellos, ya no solamente a nivel de juegos u ejercicios, que podamos hacer, sino incluso también en cuanto a la relación con nosotros, a la atención que nos pueda prestar nosotros y a la comunicación. Todo esto, evidentemente, mejora la convivencia en casa. Nadie quiere tener un perro estresado, ansioso, frustrado, con problemas de agresividad, con falta de autocontrol en casa, porque es un estrés, no solamente para el perro, sino que es un estrés también para nosotros y eso perjudica directamente a la convivencia. ¿Cómo trabajamos la calma? Lo primero que tenemos que trabajar con el perro, entre comillas, es precisamente no hacer nada. No hacer nada. Pero no hacer nada a nosotros, sino que el perro sepa no hacer nada. Los perros de hoy día, los perros de ciudad, no saben no hacer nada. Es decir, que puedan ser capaces de estar tranquilos en el sofá, de tranquilos en el suelo, tranquilos cuando vamos a tomar algo con el perro, tranquilos cuando nos sentamos en un banco por ahí, tranquilos cuando nos juntamos con alguien para hablar y el perro tiene que estar tranquilo al lado nuestro. No podemos querer calmar al perro con control o a la fuerza. A veces queremos calmar al perro tumbándola a la fuerza, haciendo que se quede quieto a la fuerza. Es contraproducente. No puedes generar un estado de calma con tensión, con excitación, con control, con órdenes, con autoridad. Juegos de olfato. Aquí si me conoces sabrás que los juegos de olfato para mí son los reyes de la calma, porque los reyes de la calma si sabemos hacerlo bien. Recuerda que si estás en la academia, evidentemente estás viendo este curso, si estás haciendo los cursos de olfato, los has hecho ya o los vas a hacer, recuerda que los juegos de olfato no es coger, tirar comida en el suelo que el perro la busque. Hay mucho más dentro de los juegos de olfato. Hay todo un mundo. Pensad que la disciplina, la disciplina olfativa, la disciplina de la detección es una disciplina aparte dentro de los campos que hay a la hora de trabajar con los perros. Es muy amplia. Trabajar la calma, un buen ejercicio es los trabajos de olfato bien realizados. Yo siempre digo con estructura y con concentración. Asimismo en los juegos de estimulación mental. No es lo mismo los juegos de olfato que los juegos de estimulación mental. ¿Por qué? Porque en los juegos de olfato principalmente tú estás trabajando que huela, que se concentre y que huela. Y que luego tenga que buscarse un poco la vida para llegar a ese foco de olor para que te pueda decir dónde está esa sustancia, ese olor, lo que sea. En la estimulación mental lo que estamos trabajando es precisamente el que el perro trabaje el pensar por sí mismo resolver un ejercicio o resolver una situación. Hemos de procurar hacer paseos en calma. Vamos a dejar de tener paseos estresantes. Cuando tú tienes que pasear al perro, pasea al perro. Olvídate de ir a comprar, de ir a buscar al niño al cole, de ir a no sé qué. Al menos en los pasos principales. De verdad, invierte el tiempo que tengas en el paseo del perro, pero que sea un tiempo de calidad más que cantidad. Y disfrútalo. No podemos tener un perro equilibrado, ni podemos trabajar la calma de un perro si tiene un exceso de energía. Necesita tener lo que hablamos, sus necesidades mentales cubiertas en función de la genética, en función de la raza, en función del trabajo que nos que nos está pidiendo. Puede ser muy variado. No es lo mismo un border collie, que un labrador, que un rottweiler, que un beagle. Luego tienes que evitar altas frustraciones. Vigila siempre los umbrales de frustración en el perro. Crear rutina. El perro tiene que tener rutinas. Realmente todos deberíamos tener rutinas, pero el perro más todavía porque no es capaz de razonar de por qué ahora sí, ahora no. El perro sabe lo que tiene que hacer en cada momento, o sabe lo que va a pasar en cada momento, el perro va a estar más tranquilo. Y sobre todo un perro con miedo. Por supuesto, trabajar autocontrol, que es la joya de la corona. Sin autocontrol va a ser imposible trabajar la calma. Y la calma es muy importante trabajarla con un perro con miedo, porque si no trabajamos todo esto, difícilmente el perro se va a poder exponer a las diferentes situaciones que le dan miedo. Evitar también, evidentemente, en un perro con miedo, que queremos trabajar la calma, evitar muchos estímulos visuales. Y la parte física, no pasarnos de ejercicio físico. El ejercicio físico tiene que ser el imprescindible para él. Podemos trabajar la calma trabajando el transportín. Para eso tenemos que tener trabajado el transportín como un elemento de calma, como un elemento de tranquilidad, como un elemento de guarida, como un elemento de el lugar, el espacio del perro y para el perro. Nunca se debe trabajar el transportín como castigo. Jamás en la vida, y menos con un perro con miedo, o sea, con ningún perro realmente.